En apenas unas décadas y casi sin darnos cuenta hemos asistido a cambios extraordinarios, también en lo que afecta a nuestra salud mental. Hemos pasado de ocultar que íbamos al psicólogo o que sufríamos una depresión, a compartirlo incluso en redes sociales. De un sistema que estigmatizaba a otro más social, inclusivo y en proceso de cambio permanente. En el horizonte el desafío de minimizar el sufrimiento y acabar con el estigma. Pero ¿cómo lo hemos hecho hasta ahora? ¿Cómo fue, es y será la salud mental cuando todo cambia? ¿Cómo fue, es y será la salud mental? Hola, ya estáis aquí, ¿qué tal? Buen viaje, ¿habéis hecho? Muy buen viaje, sí, sí. Pues ya veréis el teatro. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es mi compañía, la compañía arriba del telón. Arriba, el telón. Chicos, si no os importa, me esperáis en el teatro, vais calentando voz, movimiento y todo esto. Vale. Y ahora vamos. Vamos, chicos. El actor y expresentador de televisión Javier Martín dirige una compañía de teatro integrada por personas con algún problema de salud mental. Él mismo conoce de primera mano este tipo de trastornos. ¿Qué ha supuesto dirigir un grupo de teatro tan especial? Primero mucho miedo, porque de repente me dijeron, bueno, ¿por qué no diriges tú tal y te pones de director? Que yo no soy director, que me asusté mucho, ¿no? Y las terapeutas de la asociación La Barandella me dijeron, mira, Javi, somos nosotras las que estamos dando teatro. Por poco que tú hagas, va a ser mucho más que lo que hacemos nosotras, ¿no? Tomar la vida con humor, ¿no? Y tomar la vida con humor, sus trastornos también, sus problemas mentales, tomarlo con humor. Ellos también lo han conseguido ver así, han conseguido reírse un poco y digamos que quitarle dramatismo. Sí, quitarle importancia, ¿no? Yo hablo de mi trastorno mental, de mi bipolaridad y lo llevo con orgullo, ¿no? Es una cosa que, bueno, que te ha caído y tienes dos opciones, o llevarlo con tristeza, con miedo, con vergüenza, que nadie lo sepa, o decir, aquí estoy yo, me pasa esto y no pasa nada. Y es muy importante porque la manera en que tú vives lo que tú tienes es la manera en que la gente te va a tratar, ¿no? Te va a tratar de una manera o de otra según tú lo sientas. Y a ti también te ha costado contarlo o desde que te pasó, desde que viviste la crisis que supuso descubrir que tenías este trastorno, ¿lo contaste desde el principio o también te ha costado hablar? Yo sí, yo sí, pero porque va con mi personalidad. Porque estás muy a hablar. Porque yo soy muy de hablar, muy de contarlo. Hay una cosa muy buena que hasta cuando estaba con la depresión profundísima, yo hablaba con mucha gente de mi entorno y eso es muy bueno, ¿no? Y me ayudaba mucho. Bueno, yo tengo un tipo de entorno familiar, de amigos, muy abierto, muy empático, que me entendieron muy bien. Y luego yo además trabajo en un ambiente que es, pues eso, el artístico, ¿no? Y entonces parece que este tipo de cosas se llevan mucho mejor, ¿no? Pero si trabajara en otro tipo de empresa, pues a lo mejor lo llevaría más callado, seguramente. No nos veíamos desde caiga quien caiga. Ha cambiado mucho las cosas, ¿eh? Desde que salíais os desplegabais... Estamos igual, ¿eh? Estamos igual. O mejor, o mejor, o mejor, o mejor. Que seguramente había gente que soñaba con ponerse las gafas. Sí, bueno, sobre todo muchos políticos. Porque eran favorecedoras. Sí, sí, sí. Sentaban bien. Como el rey fue el emérito ahora y en aquel momento rey, pues era el que se puso las gafas, de repente todos los políticos querían gafas. Cuando en tu mente algo no va bien, el primer paso es hablar. Yo voy a terapia. Yo voy a terapia. Y yo también. Nunca se ha hablado tanto de salud mental como ahora, incluso en redes. Si lo estás pasando mal, no tengas miedo de pedir ayuda. De ahí se sale. Lo hacen en público muchas personalidades. Estos trastornos pueden llegar a afectar, según la Organización Mundial de la Salud, a una de cada cuatro personas a lo largo de su vida. Derribemos tabúes. No estás solo. ¿Cómo fue el momento en el que te diste cuenta de que tenías un trastorno bipolar? ¿Qué pasó? Bueno, pues es un proceso, no es de repente de un día para otro. La primera vez que yo oí la palabra bipolar estaba en un psiquiatra y lo que pasa es que estaba yo en plena fase maníaca. Este no habla de mí. Todo me venía bien, digo, bipolar, pues muy bien, soy bipolar. Tampoco sabía muy bien qué era, porque yo en ese momento hablaba con espíritus, sentía la telepatía, me comunicaba con los animales, con las plantas, tal, entonces todo era muy extraño. Ya con el tiempo, sobre todo cuando pasé de la manía a la depresión, ya, bueno, viéndolo un poco desde la distancia, cuando ya me encontraba mejor, ya dije, venga, ya, esto es algo serio. Y es un proceso de tiempo y poco a poco vas aprendiendo. Tú has contado que estuviste a punto de suicidarte, así lo recuerdas tú, en uno de los momentos, supongo, que más duros de todo este proceso. Bueno, el momento más duro de mi vida es, sin lugar a dudas, es una sensación, bueno, de un sufrimiento tal que es insoportable, no se puede soportar, y sobre todo tienes la certeza absoluta, no es que tengas la sensación, tienes la certeza de que no vas a salir jamás de ese pozo, de ese sufrimiento, de ese dolor. Y como no puedes salir de ese sufrimiento, de esa angustia, de todo eso, tu única salida de escape es el suicidio, quitarte la vida. Y, bueno, fue un momento terrible, ¿no?, porque yo vivo en una casa con una terraza y estuve a punto de hacerlo, pero en el último instante pensé en mi marido y en la gente que me quiere y pensé, no, no puedo hacerlo, tengo que resistir, tengo que aguantar. ¿Y qué modo importante es ese entorno familiar y de amigos para superar un trastorno? Claro, es que cuando cae un trastorno mental en una persona, no solo cae en esa persona, cae en todo el entorno, en la familia y en los amigos, y a veces el entorno también se tiene que poner en terapia muchas veces, para saber qué es lo que le pasa, ¿no?, y que sepan acompañarte, tener mucha paciencia también. Lo has convertido en algo positivo, dices, a mucha honra, por supuesto, en el título del libro, y además dices, esto me ha cambiado la vida y yo ahora tengo otra perspectiva. Supongo que de entrada comprendes mejor a las personas con un trastorno mental, porque has pasado por la situación de crisis que han vivido ellos, pero ¿por qué dices que te ha cambiado la vida? En sentido positivo me refiero. El hecho de casi haberme quitado la vida me ha dado un valor nuevo a la vida, ¿no? Cada día para mí es un día especial. Yo podía no estar aquí hablando contigo y, bueno, en este teatro maravilloso. Este es un momento muy especial, ¿no? Pero todos los días tienen algo especial. Haber pasado por un momento en el que casi pierdes todo eso te da otro sentido. Luego también es verdad que he estado muchos años en terapia y cuando vas a terapia no solo te tratas el trastorno bipolar, en mi caso, sino tratas todas las inseguridades, los miedos, las dudas, los traumas que hayas podido tener, todo, lo tratas todo, ¿no? Y entonces te haces un lavado general de cuerpo y alma que te ayuda a afrontar la vida de una manera totalmente distinta, ¿no? Y una persona que sufre, que lo pasa mal en unas circunstancias o en otras, ¿qué siente cuando sube al escenario? La verdad es que a mí el teatro me ha ayudado muchísimo, ¿no? Solo había dos momentos en el momento de la depresión y cuando me quería quitar la vida, solo había dos momentos que mi cabeza descansaba de esa frase que tenía metida en la cabeza, tírate por la terraza, tírate por la terraza. Uno era cuando me iba a dormir y otro era cuando subía al escenario y de repente mi cuerpo y mi mente se olvidaban de mí y tenía otra voz, otro cuerpo, otro texto. Entonces, lo que son las artes, en general, cantar, bailar, pintar, escribir, todo eso ayuda muchísimo a sacar todas esas cosas, esos monstruos que llevamos dentro y que a veces no sabemos sacarlas de otra manera, ¿no? Se puede tener un trastorno mental, como es mi caso, y llevar una vida súper estable. Mis amigos me dicen que soy el que mejor está de todos ellos. Seguro que tienes razón. Es verdad, es verdad. Porque lo he tratado, yo me tomo mis pastillitas y tal, pero yo sigo con mi teatro saliendo de juerga, bueno, de juerga, ya. Una cosa más tranquila. Y yo sigo con una vida maravillosa y feliz, y yo estoy muy feliz. Entonces, entender que un trastorno mental no significa... No es una incapacidad. No es una incapacidad y es un horror y ya no voy a poder hacer nada con mi vida. No, no, no. ¿Qué te parece que vayamos? Pues están ya ensayando y estoy deseando verles en acción. Sí, sí. Pues venga, te están esperando a ti porque llevan ya un ratadito entretenido hablando. Bueno, chicos, que tenemos una espectadora de lujo hoy, Ana Blanco, y nada, vamos a empezar a ensayar. Mirad, chicos, este es Lee. Vamos echando voz, más voz, que estamos en un teatro. Sí, yo soy Lolo. Hola, Lolo, yo soy Lee. Hola, Lee, yo soy Lalo. Hola, Lalo, yo soy Lee. Hola, Lee, yo soy Lalo. Hola, Lalo, yo soy Lee. Hola, Lee, yo soy Lalo. Hola, Lalo, yo soy Lee. Gracias. Bueno, chicos, chicas, un descansito hacemos. Venga, pues hasta ahora. En muy pocos años, el contexto social y sanitario de la salud mental ha cambiado de forma sustancial. La última inauguración es el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega y su puesta en marcha contribuirá a resolver los problemas de la Asistencia Psiquiátrica Nacional. Basta con echar la vista atrás unas décadas para darnos cuenta de la estigmatización y la marginación de estas personas. Incluso el lenguaje era otro. A finales del siglo XX hablábamos de locos, loqueros y hasta de manicomios. En 1969, las cámaras de televisión española entraron en varios hospitales psiquiátricos. Entrevistaron al personal sanitario y denunciaron lo que allí ocurría. Esas imágenes nunca se vieron. Cuando en nuestros sanatorios en Francia para 1.200 enfermos hay 700 enfermeros, aquí en nuestra casa contamos para 1.500 enfermos 150 enfermeros. Tenían bastante con internarlos en donde fui y yo diría casi almacenarlos. Para conocer en profundidad ese cambio nos reunimos con Cándido Polo, quien a finales de los años 70 vivió como psiquiatra este proceso en el Hospital de Vétera, en Valencia, a donde fueron trasladados cerca de 1.500 enfermos del histórico manicomio de Jesús. Se me conocía, ¿no? En Valencia. Sí, sí, sí. No. El funcionamiento del Hospital de Vétera. Vamos a hablar un poco de Vétera porque tú empezaste allí a trabajar muy joven, como otros médicos. Recién llegado de la mili. Eso es, y allí trasladaron a todos los enfermos que estaban en ese momento en Jesús, en el antiguo convento. ¿Cómo llegaron? Exacto. Digamos que todos padecían una enfermedad, todos ellos, que era la alienación institucional. Esa enfermedad sale por contagio de la convivencia en los reductos marginales, como son los manicomios, ¿no? Aquella era la selva. En vísperas del traslado a Vétera eran ya más de 1.500 los internos. Eso era totalmente inhumano. Tanto llevaban que muchos es que no tenían ni identidad, pero si no sabían manejar los cubiertos. Había gente que para evitar peligros en Jesús no podían tener acceso al cuchillo, por ejemplo. Comían con las manos. Comían con las manos. Estamos hablando de los años 70. Todo el siglo XX. Sí, sí, pero quiero decir que está ahí al lado. Hasta 1989. Doctor Ramón Miralles Irbel, ¿los establecimientos psiquiátricos en España reúnen las condiciones apetecibles? La mayoría de establecimientos psiquiátricos para enfermedades mentales no reúnen las condiciones apetecibles. Hasta hace unos años eran más bien centros de custodia y estos centros de custodia más bien de reclusión, ¿eh? Donde para proteger a la sociedad más bien de los enfermos. Había casos de personas que no tenían una enfermedad mental al margen de esa que has dicho que compartían por el modo en el que habían vivido. Claro. La filosofía del manicomio es ir recogiendo en cada pueblo, en cada barrio a las personas molestas, sea por razón de enfermedad o a veces por razón de aislamiento social, de abandono, de marginación. Los enfermos se amontonan perennemente inactivos en patios y corredores sombríos, mientras siguen denunciándose las más duras situaciones y la aplicación de suplicios terapéuticos de dudosa bondad, que enmascaran prácticas violentas y represivas. Hay algunas imágenes que recuerdan cómo eran esos tratamientos. Yo desde luego no he llegado a tener oportunidad de darlos, pero en la época de los tratamientos de choque, ¿no? De insulina, coma hipoglucemico. El paludismo, es decir, una enfermedad infecciosa empleada como agente terapéutico por el sistema tan burdo de provocar un acceso febril importante que le hiciera al paciente, pues, que se le olvidara el núcleo delirante o cualquier acceso de agresividad. La alternativa, ¿cuál era? Pues las medidas de contención física, las celdas de aislamiento. Eso es lo que soportaban los enfermos crónicos que nosotros recibimos. Y con la nueva ley de sanidad, poco a poco todo eso fue cambiado. La filosofía de la reforma psiquiátrica, que se ejecutó de forma diferente según comunidades, era básicamente la abolición del manicomio mediante la reinserción del enfermo en el territorio, en la comunidad. Entonces ya teníamos un marco legal que permitía que a esas personas se las pudiera sacar. También las familias, cuando pudieron recibirlos en casa con una pensión que respaldara sus gastos, entonces sí que les abrieron la puerta, ¿no? La reforma también es frenar los ingresos masivos y, literalmente, poner en la calle a los enfermos que no precisan el internamiento, acercándoles a su entorno familiar. Con este nuevo sistema va a ser mejor, porque el médico va a ir a tu casa y va a ir a tu pueblo. Y él mismo, si te ve mal, te va a decir, bueno, pues ingresa. El siguiente paso era ejecutar los pilares de la reforma, que básicamente era sacar a los enfermos que estuvieran en condiciones a la calle, para vivir dignamente en pisos tutelados, en residencias, en definitiva. La ley general de sanidad lo que hace es emparejarnos con Europa, con lo que se venía haciendo desde hacía mucho tiempo. Recuperasteis cosas como lo que llamabais el acompañamiento. El acompañamiento es que cojas a un enfermo y te explique que la mayor ilusión de su vida sería volver a su pueblo, que la cojas tú en tu coche y que la lleves y que los convenzas de que se pasen unos días de Navidades con ellos, ¿no? O llevar a esas personas al mercadito y que aprendan a comprar otra vez. El acompañamiento es que a la hora de llegar a la barra, pues el enfermo pide una zarzaparrilla, que nadie sabía ya lo que era, porque llevaba medio siglo de internamiento. Eso es decir, nosotros aprendíamos cada día de los enfermos y a veces, claro, conforme ibas quitando medicación, porque muchas personas pudieron quedarse perfectamente sin tratamiento farmacológico, pues recobraban sus lenguajes, cierta vitalidad y se mostraban muy agradecidos. Tú estás autorizado, lógicamente, porque eres psiquiatra, pero podemos hablar de locura en lugar de enfermedad mental y podemos hablar de locos. La locura, más allá de su concepción sanitaria, contiene una serie de ingredientes culturales y sociales que están ahí, pero hay también una forma positiva de verlo, ¿no? La historia de la humanidad está en deuda con tantísima gente que, no digo yo gracias a sus trastornos, porque uno sea un enfermo mental va a ser un genio, pero es que hay muchos genios en la música, en la poesía, en la ciencia incluso, alguno ha ganado el premio noble y todo, ¿no? Con diagnóstico de esquizofrenia, es decir, la locura tiene también esa dimensión, no es solamente la trágica o la maldita, ¿no? Ya que es lo único que puedo yo ofrecerte, te ofrezco la Aureli Sirio de muerte. ¿Tenemos otra actitud en este siglo XXI ya? Yo creo que en el siglo XXI, claro, ha tenido que pasar la experiencia del confinamiento generalizado, los estragos de la pandemia, para que la gente se interese por la salud mental. Entonces, los colectivos de hoy, de nuestros días, que a ellos no les ha tocado como a nosotros pasar de la etapa de negación institucional del manicomio y sacar a la gente a la calle, reivindican ellos. Hoy te encuentras un colectivo que se llama Orgullo Loco. Son colectivos de gente joven que toman conciencia de su enfermedad, que tienen una interpretación ideológica más clara y más precisa de dónde le vino su trastorno y, de alguna manera, responsabilizan a la sociedad o reclaman su solidaridad o el respeto, por lo menos. Un grupo de personas con enfermedades mentales de Toledo llamaron la atención sobre su vida en esta sociedad este domingo en la plaza del ayuntamiento. Lanzaron al aire un mensaje de esperanza y una llamada a la cordura para recibir el trato que se merecen. Hace poco había una viñeta de nuestra cultura contemporánea, que es el roto, que decía no necesitamos más psicólogos, lo que necesitamos es que no nos vuelvan locos. Ojalá lo consigamos. ¿Os imaginabais que íbais a ser actores en algún momento? Yo nunca me lo imaginaba, vamos, y además, te digo otra cosa, Ana, yo desde el 2004 llevo haciendo obras de teatro, que fue la primera vez que empecé a hacer. Recuerdo, además, aquella obra en la que empecé, que he bajado por el escenario produciendo un párrafo entero que me había aprendido. Y Junibel Lancho me miraba, mi psicóloga, me miraba y hacía... ¡Qué espectáculo! Y ya es que luego, poco a poco, ha sido maravilloso todo. Fe, ¿cómo te ha ayudado a ti, personalmente, el subirte a un escenario? Pues me ha ayudado muchísimo. Pues la verdad es que me gusta mucho y disfruto. Al principio yo tenía mucho miedo escénico, pero bueno, poco a poco, pues lo he ido superando, sí. Me acuerdo que la primera vez que actué, esa noche no dormí nada. Y tan nervioso. Y luego, pues... Y cuando lo conseguiste, ¿qué sentiste? Pues sentí una satisfacción enorme por los aplausos. Yo, por ejemplo, tengo la autoestima muy baja, pues salir ahí a escena, pues ayuda mucho. Y luego, encima, como hacemos comedia y la gente, pues, se ríe. Eso es una parte importante, ¿no? También, tomárselo todo con humor. Sentir el humor sí tenemos. Lo que pasa es que, claro, la medicación es una parte, el tratamiento es otro. Y nosotros, pues, intentamos tener un poco de humor. Todos los días, cuando nos lanzamos unos con otros, si nos ayudamos, pues, tener un poco de humor. Y vivir la vida, pues, con lo más tranquilidad posible dentro de nuestros trastornos mentales. ¿Y cómo te diste cuenta de que algo te pasaba? Me dio un brote psicótico leve, pero una crisis angustia de estas es que te dejes que te mueres, que todo se acaba. Y me dieron unos minutos que recuerdo no haberlo pasado peor en mi vida. ¿A raíz de ahí ya empezaste con un tratamiento? Y a raíz de ahí ya empecé con la medicación. Que menos mal que los psicofármacos han progresado mucho, como era de esperar. Y que me dejaba muy dormido. De hecho, recuerdo en clase, estar en clase y algún amigo mío de la facultad me decía, te estás quedando dormido, macho, ¿qué te pasa? Supongo que cuando erais tan jóvenes ahora habrán cambiado las personas que os rodean. ¿A quién recordáis que ha sido de ayuda importante en esta evolución? Hasta llegar aquí y estar contándolo. Mi madre, que falleció hace años, hace unos años, que la verdad es que estaba siempre pendiente de mí y me hacía todas las cosas de la casa y todo. Ella fue tu apoyo, tu principal apoyo. Sí, y mi padre. A mí quien me ha ayudado ha sido mi madre. Ella me ha llevado al médico, me ha visitado cuando estaba en el hospital. Luego, cuando salí del hospital, se hizo cargo de mí. Ella lo ha sufrido todo. También tu familia, supongo que ha sido importante. A mi madre, que ha tirado mucho de mí. El homenaje a las tres madres, queda aquí claro. Con 11 hijos que tuvo, la pobrecilla de mi madre. Pues, te recuerdo el especial que hacía mi madre. Y mis hermanos también me han apoyado mucho todos. Todos en general, todos. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Francisco, ¿cómo estás? Chote, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Sí, tranquilos. Bien, bien. ¿Qué tal hoy? ¿Has estado en el Acu? Sí, sí, en el Acu, como siempre. ¿Y qué tal? Bien, bien, estamos haciendo un curso de radio ahora. Un curso de radio... Asunción. Gracias. ¿Os ayudáis? Sí. Si veis que alguien, pues yo qué sé, está un poco más triste o... Todos los que estamos ahí en el centro, pues, pues, nos ayudamos unos a otros todos los días. Si uno está mal, un poco mal, que está preocupado por cómo se encuentra hoy, qué le pasa, qué es lo que tiene, qué es lo que le preocupa, qué es lo que... Qué es lo que hacen los amigos, todos los amigos. Qué es lo que hacen los amigos. En España, dos de cada diez jóvenes sufren algún tipo de trastorno mental diagnosticado antes de cumplir los 19 años. Es la tasa más alta de Europa. Este aumento de los casos entre nuestra juventud va de la mano de otro fenómeno único, la transparencia. Tienes que encontrar gente que de verdad te quiere ayudar y gente que de verdad merezca la pena. Yo no soy el terapeuta de todo el mundo, pues, no sé exactamente qué os ocurre. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Esto es una cuenta de divulgación. Los jóvenes rompen tabúes sobre salud mental y, al contrario que sus padres o generaciones anteriores, hablan abiertamente de sus dolencias incluso en redes sociales. Para entender mejor este gran cambio, pero también lo que preocupa y afecta a los más jóvenes, nos reunimos con tres representantes de la generación Millennial. El músico Pim Flaco, el bloguero Mateo Gualdaroni y la psicóloga y tiktoker Claudia Pradas. Claudia, Dani, Mateo, hola a los tres. Gracias por estar aquí. Claudia, tú ofreces ayuda en TikTok a favor de la salud mental. Sí, yo me metí en pandemia, como todo el mundo. Fui viendo que sí que es verdad que había como un gran conjunto de gente súper joven, o sea, de 15 a 20 años, que estaban desamparados, encerrados en casa. Y dije, coño, pues voy a intentar darles el mensaje como semiadulto que soy, y terapeuta, de gestionar la ansiedad, gestionar la presión, gestionar tal, pedir ayuda, hablar con tus amigos. Y al final era el trabajo de un terapeuta, pero bueno, en vídeos de 15 segundos. Y poco a poco he ido derivando, porque ahora ya también empiezo a hablar un poco de la experiencia propia, que es algo que antes no hacía. En mi caso sí que hablo muy abiertamente de la cosa escolar que yo sufrí por ser siempre la persona más rarita, más friki, más no sé qué. Al final era como que siempre tenía que destacar por algo malo. Mateo, tú defiendes además que en el momento en el que lo compartes te unes a más gente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que hay que hablar de salud mental. Yo, mira, lo que más me ha aportado es encontrar cariño por parte de los profesionales, encontrar gente que habla de salud mental en persona y en redes sociales o en canciones. Es que a mí me vale todo, pero es que yo creo que hace falta hablar de salud mental. Y yo encuentro ese reflejo sobre todo en compañeros de una asociación. Porque yo digo, jolín, ellos tienen mi misma etiqueta, que es la esquizofrenia, y han conseguido cosas que yo ni me las puedo plantear. Estar bien con la familia, tener estudios, una pareja, amigos. Y yo digo, jolín, la imagen que tenía yo de la esquizofrenia me ha limitado muchísimo. Dani, cuando tuviste tu crisis, ¿te ayudó el contarlo y decir tengo que parar? Sí me ayudó, porque al final fue como que me notaba roto, como la cabeza rota y como si te rompes un brazo o una pierna y tienes que decírselo a alguien para que te ayuden, ¿sabes? En aquel momento, cuando tú tuviste ese ataque de pánico, lo podemos recordar, ¿no? Porque fue en un concierto y para ti fue tremendo la sensación que tuviste, ¿no? De que te morías. Estaba en Argentina haciendo un concierto y se subió toda la gente al escenario y yo me vi rodeado de gente saltando a mi alrededor. Se acabó la canción esa, bueno, no se acabó, me fui para el camerino porque, digo, me estoy mareando. Notaba como me daba el corazón a 200, no me había dicho nadie, tienes un ataque de pánico. Pensaba que tenía movidas de salud y nada, yo me fui al camerino, me tomo en el suelo, mi hermano estaba por ahí, ¿tú imaginas hasta qué punto? Digo a mi hermano, te quiero mucho, me voy a morir. Te despediste. Sí, me despediste. Estabas tan convencido, ¿no? Sí, sí, el brazo me dice que te vas a morir, cabrón, cállate ya, no sé qué, ¿sabes? Y yo pensaba que me moría, yo estaba convencido. El corazón me iba como un tren, un infarto. Además, me dolía mucho el brazo, muchísimo, porque también te duele el cuerpo. Y ahí pediste ayuda, claro. Sí, pedí ayuda. Fui a un psicólogo y yo lo que quería era entender el problema, saber lo que pasaba, porque la movida es que no sepas qué te pasa. Tus seguidores entendieron que pararas, que te apartaras. Además, yo cuando lo dije me quedé sorprendido de que al final casi todos estamos con estrés. Y a la que uno lo dice dice yo también, ¿sabes? Y es como el de la clase que le da vergüenza y al final todo lo dice, quieren hablar. ¿Qué sensación tenéis de la respuesta en redes a este tipo de problemas? Yo es que creo que es un problema muy grande lo de las redes sociales. Yo lo veo mucho, como el 80% del problema de un chaval de 16 años es que son las redes. Todo lo que le meten en la cabeza y todo lo que es superplayas paradisíacas y vidas increíbles. Y luego dice, pero si yo soy aquí un escombro. Ahora está muy de moda ser guapo. Antes no estaba de moda. Yo me acuerdo en mi clase que íbamos todos vestidos como... Mi madre me compraba un chándal de mercadillo y yo estaba a gustísimo, ¿sabes? Y me costaba 10 euros el chándal. Y ahora todos los chavales van vestidísimos. Mucha presión de aceptarse y eso de... Y creo que es mayor presión ahora que antes. ¿Se ha puesto de moda ser guapo? Se ha puesto de moda ser guapo. Ser guapo y estar feliz, porque todo es así. Y ser feliz y rico. Sí. Y dices tú, ¿todo el mundo es así? Yo no, ¿qué hago yo en el sofá de mi casa tirado? Imaginamos a Daniel todos felices en el escenario disfrutando y él dice, qué horror, me están mirando todos. Claro, claro, sí, sí, sí. Es lo que parece de redes. Al final tampoco me gusta hablar de mi vida personal en ningún sitio y es como que solo pongo conciertos, canciones, entonces parece como que mi vida es la hostia. Me lo paso a que no veas. ¿Vosotros tenéis la impresión de que los jóvenes ahora tienen más problemas de este tipo que los que se tenían antes o se cuentan más? Es que quizás anteriormente había un número parecido de personas con problemas de salud mental, pero estaba todo muy hundido, muy bajo un manto de normalidad. Recordamos que nosotros somos los nietos de la posguerra. Al final nuestros padres son los que consiguieron estar estables gracias al trabajo duro. Entonces lo que hemos aprendido nosotros es, trabaja duro, trabaja duro, trabaja duro y llegarás a algo. Nos hemos dado cuenta que trabajando duro no hemos podido, vamos, ni pagar una hipoteca ni nada. Entonces nos hemos encontrado con veintipico de años, con ansiedad del copón y al final con todas esas creencias que acarreamos transgeneracionalmente. Yo realmente creo que todas las generaciones han tenido sus presiones, incluso habrá habido generaciones mucho peores que nosotros, con hambre y frío y guerra en las historias. Lo que pasa es que también en aquella época igual es que no se podía ni decir y había un desconocimiento increíble de lo que era la ansiedad y tenías ansiedad. ¿Y qué quieres que te digas? Si es que no tenemos ni de comer, ¿qué me estás contando? Y mucho callar, yo creo. No se ha dejado expresar. O sea, yo creo que antes decían yo soy así, o sea, no puedo cambiar. O sea, era un poco esa respuesta. Y ahora como que te lo planteas, oye, hay algo aquí que no, que me molesta. ¿Qué les diríais a los jóvenes que están desconcertados, a los que están pasando por esa situación de no entenderse, no saber qué les está pasando? Confía en tu red de seguridad, ya sea tu familia, ya sean tus amigos, ya sean tus compas y habla de lo que te está ocurriendo. No tienes por qué, yo qué sé, hacer un TikTok hablando de ellos si te da vergüenza, pero sí tener esa persona, esas personas en las que confiar y a partir de ahí buscar ayuda entre todos. Yo lo que diría a un chaval ahora hoy en día, a una chavala, es que no mire a la influencer de turno cuando se sienta mal para ver qué consejo le da, porque al final tu familia es la que te conoce de verdad y la que te va a escuchar y todos somos un mundo. ¿Compartes esas ideas, Mateo? Yo sí, además, no se lo daría como consejo, es como deseo. O sea, en el sentido, le desearía que encontraron una zona de confianza, que no se crea todo lo que ve en las redes sociales y le desearía que tuviera su propia cabeza para pensar. Eso es un poco lo que le diría a la persona que me ve y al Mateo de hace 15 años. O sea, es que lo que han dicho me hubiese servido. Juanjo, ¿tú cómo recuerdas el momento en el que descubriste que algo te pasaba? Yo notaba que me iba aislando cada vez peor, no hablaba con nadie. Entonces, un día mi madre me vio con la televisión mirando y, no sé, estaría hablando o algo, y se asustó y me llevó al médico. Entonces, ya hablando ya con el médico, pues mi madre estaba muy asustada y dijo el médico, señora, su hijo lo que tiene es un brote psicótico agudo. Yo en ese momento, digo, ya mi vida se ha acabado, dejé de estudiar, no podía trabajar y luego después, después de otro tiempo, pues el médico, pues mandó que me ingresaran. Me dijo, bueno, tienes que pasar de aquí un tiempo. Digo, yo aquí no voy a estar ni un segundo. Entonces, claro, fui a la calle y, ¿a dónde voy? Digo, si mis padres me han traído aquí, ¿a dónde voy? Y le devolví otra vez y es cuando, pues, pues cedí. Y claro, pues en esos momentos, pues es que ya ves que no hay nada, que no hay nada, estás ahí solo, en un sitio que no conoces de nada, pero fíjate que después, ahora, con el tiempo, digo, era lo mejor que me podía pasar. Tú también, Fe, has estado ingresada también. No he estado ingresada, pero al acudir al hospital de día, la verdad es que es también lo mejor que me ha podido pasar. Tú también tienes esa sensación, Fe, que, bueno, pues que habéis superado ese momento de desconcierto y de crisis, que podéis llevar una vida bastante normal. Sí, 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 porque yo hace años, pues, hace ya bastantes años, pues, tenía una vida que no tenía una vida social. No salía de casa. Estuve, bueno, estuve unos meses, bastantes meses estuve, que no me podía casi ni levantar de la cama. Y estuve, bueno, años y todo, estuve muy mal. Y, bueno, pues, ahora, pues, estoy bastante mejor. Tú has pasado, además, un periodo muy largo de diferentes momentos, ¿no?, hasta que tu diagnóstico, digamos, que se estabilizó. ¿Cómo recuerdas esas etapas? Pues, yo empecé con, yendo al psiquiatra, con 18 años. Y, bueno, pues, estuve yendo unos años, me dieron el diagnóstico y eso, y, bueno. ¿Y tú siempre que puedes lo cuentas? ¿O no? No. ¿Hasta qué punto es importante contar vuestro problema de salud mental? Pues, hay que dar visibilidad. Entonces, también, pues, yo creo que es muy importante. La llegada de la pandemia, además de agravar nuestro estado emocional, sirvió para que emergieran las debilidades de un sistema sanitario desbordado. Al ya complejo labriento de la salud mental se sumaron nuevos problemas, largas listas de espera, falta de profesionales, aumento del consumo de ansiolíticos. Para hacer una radiografía más exacta del actual modelo asistencial y de los retos que afectan a los profesionales, nos reunimos con las doctoras Belén Hernández y Marina Díaz. Marina Belén, no sé si podemos empezar por aquí. Por los datos sobre la salud mental en España, la sensación que tenemos los ciudadanos es como de que no estamos bien. No estamos bien porque la pandemia nos ha hecho mucho daño, ¿no? La incertidumbre, el confinamiento, el malestar asociado a la pandemia ha hecho que haya aumentado de forma significativa los niveles de depresión, ansiedad, trastornos de conducta, suicidios, trastornos de conducta alimentaria. Y a ese incremento de la prevalencia se suma en que en España tenemos muy pocos profesionales para poder tratar a estas personas. Yo estoy de acuerdo y además está habiendo un atasco en los centros de salud mental con las consultas psiquiátricas y los psicólogos clínicos que están ahí. Y los psiquiatras a veces dicen, me llega esto, pero yo no le puedo decir a esta persona que no venga porque está sufriendo. Pero si hubiera más psicólogos en atención primaria, pues se desatascarían los médicos de familia, se desatascarían los psiquiatras, los centros de salud mental. Bueno, vamos a ver unos titulares que resumen algunas de las ideas que habéis lanzado ya. Vamos a ver el primero, ahí está. La misión imposible de la terapia psicológica en la sanidad pública con citas cada mes y medio no estableces vínculo con el paciente. Claro, yo creo que la idea es que los profesionales que hay en la salud pública son excelentes y su formación es excelente. Pero una terapia mínimo tienes que ver al paciente todas las semanas. Si la próxima cita la vas a tener dentro de mes y medio, eso ya no es terapia, es otra cosa. Si en Europa contamos con 18 psicólogos por 100.000 habitantes, en España tenemos 6. Entonces no podemos dar respuesta a ese aumento de los trastornos mentales en la población. Claro, y además lo que está pasando en la práctica es que una persona llega para contarle lo que te pasa a alguien que tienes que tener confianza y establecer ese vínculo. Si te cita en mes y medio, lo que está pasando es que la gente no vuelve. Y luego la influencia que esto tiene en la propia salud mental de los profesionales. Yo de verdad me sentiría incapaz de trabajar de esta manera. Que alguien venga, te cuente un problema, empatizas con esa persona y el sistema no te deja volverla a ver hasta dentro de un mes y medio o dos meses, es que te enfermas. Te crea impotencia. Impotencia. Claro, claro. Cinco meses de espera en la sanidad pública para ver al psiquiatra con depresión y ansiedad. Bueno, los casos graves suelen entrar por urgencias y también los casos que vienen con ideación o con intento de suicidio se da una cita preferente en los 15 primeros días. Pero es verdad que otros casos, bueno, pues es verdad que con la avalancha que estamos teniendo de trastornos mentales, pues se producen estas listas de espera. La lista de espera se está aumentando también porque también la población está trayendo a nuestras consultas el malestar de la vida cotidiana. ¿Y cómo sabe uno el punto en el que tiene que pedir ayuda? Porque ese malestar supera lo que deberíamos aceptar. Claro, a mí es que me parece que es tan subjetivo. O sea, una persona que es capaz de pedir cita, de esperar una lista de espera y llegar al médico es porque tiene un sufrimiento. Luego nosotros lo catalogaremos con más grave o menos grave, pero el criterio es el sufrimiento. Antes mi entorno me podía ayudar en esos trastornos de la vida cotidiana, pero si ahora no tengo a quién contárselo, si no se lo puedo contar a mi madre, a mi padre, a mi marido, entonces, ¿a quién se lo cuento? Y se me ocurre y pienso en un psicólogo. Hombre, al final, fíjate, en psiquiatría y en psicología el concepto de enfermedad va asociado al concepto de disfuncionalidad. Es decir, tú puedes estar triste, pero si esa tristeza es mantenida en el tiempo y finalmente no te permite llevar tu vida cotidiana, es decir, ya empiezas a ser disfuncional, realmente es un trastorno. Y ahí yo creo que es decir, estás sufriendo y necesitas ayuda y acompañar, ¿no? Pero luego aumentar el número de profesionales. España solo destina el 5% del PIB a salud mental, frente al 10%, por ejemplo, de Francia. Entonces, de nuevo, nos vemos inmersos en un número de profesionales que somos incapaces de abordar estos trastornos. España encabeza el consumo de ansiolíticos en Europa. Mira, el 25% de los pacientes que van atención primaria tienen algo de salud mental y los médicos de cabecera no tienen tiempo. Entonces, no puedes hacer terapia, no puedes hacer una verdadera entrevista y al final prescribes fármacos. Que los fármacos son muy eficaces en determinados casos, pero es verdad que a lo mejor en otros casos, pues diferentes abordajes psicoterapéuticos o otro tipo de atención vendrían mejor. Pero al final, ¿qué se hace? Yo creo que se hace lo que se puede. Los intentos de suicidio juvenil desbordan los servicios de salud mental. De hecho, los suicidios en la gente joven, entre los 15 y los 30 años, es la primera causa de muerte. Y entonces, en el 2020 en España, batimos récord de intentos de suicidio, que llegaron casi a 4.000 y todos los días en España se mueren 11 personas por suicidio, que es mucho más que lo que fallecen en accidentes de tráfico. A mí me parece muy importante que pongamos el foco en no tanto por qué se suicida la gente, que también hay que resolver todos esos problemas sociales, sino por qué las personas que querían suicidarse de pronto no se suicidan. Y siempre ahí aparece un vínculo, mínimo un vínculo. Los chicos jóvenes que no tienen ningún amigo, que se lo están pasando muy mal en su entorno social, escolar, a veces piensan en suicidarse y se acuerdan de su madre o de su padre y dicen no. La persona que se suicida no quiere morirse, quiere acabar con el sufrimiento. Entonces, es una mala respuesta a una situación que estás teniendo en ese momento. Y luego, una cosa muy importante que es, efectivamente, lo que dice Marina, lo que quiere es evitar el sufrimiento, pero cada persona que consigue suicidarse el sufrimiento de la familia, de los amigos, es que es exponencial. O sea, es mucha más gente sufriendo. El 90% de los casos de suicidio tenían un trastorno mental no detectado. O sea, que no es una decisión. El 90%. El 90%, claro, no es un tema de decisión. Es un tema de que la enfermedad en este momento no me da otra opción. O sea, no soy yo el que se suicida. Es mi enfermedad, es mi malestar. Desde salud mental también hemos entendido que la intervención precoz, el tratamiento temprano, evita el deterioro. Cuanto antes tratemos los síntomas, vamos a prevenir deterioro. Incluso, ya no prevenir, que no se produzca, que el deterioro no exista. Yo llevo muchos años diciendo que parece que siempre nos quedamos esperando a que otro haga algo. Todos podemos hacer. Todos podemos hacer la amabilidad, el por favor, el gracias. Eso es salud mental. ¿Qué es lo que os molesta cuando alguien descubre que tenéis diagnóstico de enfermedad mental? Que hay personas que a lo mejor te pueden enseñar algo así, yo qué sé, hay gente para todo y hay gente un poco que tienen desconocimiento. Que no lo entiendan, que no lo comprendan, que no acepten que tenga un problema de psicología, o sea, un problema mental, que le puede pasar a cualquier persona. Yo no lo sé, porque, claro, yo te digo nunca, digo nunca nada a nadie, porque hacerlo público, pues, pues me cuesta, porque tengo muchas ganas de hacerlo público. Tú quieres que lo sepan, ¿no quieres tener ese secreto? Sí, exactamente, yo quiero que lo sepan y decirlo y no pasa nada. ¿Qué cosas recordáis ahora me hubiera gustado hacer y no he podido hacer? Pues, hombre, a mí me hubiera gustado haber terminado mi carrera de Derecho en la Autónoma, que me quedaron cuatro asignaturas y haber ejercido la abogacía, pero no pudo ser. En el estrés me pudo, a mí en el estrés me pudo con todo, no pude más. Faye, ¿tú qué frustración tienes? ¿Qué te hubiera gustado ser? Pues a mí me hubiera gustado estudiar más, porque dejé de estudiar en segundo de BUP, me hubiera gustado seguir estudiando y haber hecho una carrera universitaria. Y Juanjo, ¿tú querías ser arquitecto? No lo tenía claro, porque, como tenía la selectividad aprobada, pues me lancé, había estudiado arquitectura, pero no sabía dónde me metía, porque es dificilísimo y pues lo único que hacía era mucha presión, mucha presión, mucho estrés, y al final acabé mal. ¿Y qué te hubiera gustado ser ahora que lo ves con perspectiva? Bueno, yo creo que actor. Actor... Bueno, actor... Eres, actor eres, o sea que otra cosa. Pues fíjate, lo que ahora me está gustando mucho es la radio. ¡Hola, Ángel! ¿Qué tal estás? Bienvenidos a Conecta con Nosotros, en su programa Mente Saludable, hoy dedicado a los complejos. Hoy estamos en el equipo... Juanjo. Buenos días. Francisco. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Y servidor Ángel Antonio, que trataré de moderar el programa. Ojalá consigamos entreteneros y demostrar que los complejos se pueden tratar. ¡Comenzamos! Más ahora que en Radio La Barandilla, estamos ahí... Haciendo programas y distintas cosas. Haciendo programas para llegar a gente que necesita un apoyo psicológico y a lo mejor no lo tiene, entonces pues que pidan ayuda. El no haber trabajado prácticamente, haber estado siempre tratado psicológicamente y psiquiátricamente, pues me ha hecho estar un poco acomplejado. ¿Qué es un complejo? Pues es una expectativa que nace de nuestro interior, no cumplida en relación a cómo deberíamos ser, qué aspecto deberíamos tener o cómo debería ser nuestro cuerpo. Aparecen con una presión social y una autoestima negativa. Pues decir que ha sido un enorme privilegio haber realizado este programa sobre los complejos. Nunca es tarde para mejorar. Muchas gracias y la semana que viene, más. Chicos, se acabó el receso. Lo siento mucho, yo sé que estáis muy a gusto, pero me los tengo que llevar. Voy a ir yo con vosotros al escenario. ¿Ah, sí? Vamos a hacer un ejercicio de improvisación. Venga, quiero ver qué se siente ahí arriba. Bueno, esto te da la vida, vamos. Vamos a ver. Nos subimos Isa, Ángel Antonio, nos ponemos aquí unas sillas. Vamos a hacer un ejercicio de improvisación, así. Los progresos médicos y los nuevos tratamientos nos ayudan cada vez más a prever el futuro de la salud mental. Crear un mapa del cerebro humano para poder curar enfermedades mentales. Este es el proyecto que va a poner en marcha Estados Unidos y que lidera un científico español. Tenemos en mente a los pacientes, pacientes que tengan parálisis, pacientes que tengan esquizofrenia, pacientes que tengan epilepsia. Hablamos de avances en neurocirugía de precisión, posibles gracias al conocimiento que ahora tenemos sobre el mapa del cerebro, o de cómo la inteligencia artificial y el Big Data pueden mejorar la vida de las personas y prevenir, por ejemplo, el suicidio. Para hablar del presente, pero también de lo que está por venir, nos reunimos con el director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Celso Arango. Hola, Celso. Hola, ¿qué tal? Está muy bien citarnos en una exposición sobre el cerebro, cerebros del Espacio Fundación Telefónica. ¿Es el principal reto en este momento de la ciencia completar el mapa del cerebro? Hombre, me lo estás preguntando a mí, que tengo un sesgo, que me dedico a esto, pero desde luego es uno de los grandes desconocidos. Y yo, de hecho, cuando estuve estudiando, pidiendo que no, que quería hacer de especialidad, dije, bueno, voy a hacer esto que es de lo que menos sabemos. Y lamentablemente, 30 años después, seguimos sabiendo realmente poco todavía. Pero bueno, hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado mucho, hemos avanzado muchísimo. Lo que nos cuesta mucho es llevar ese conocimiento científico a la práctica clínica, ¿no? A mejorar el día a día de la vida de las personas. Vamos a ver la exposición, que seguro que se nos ocurren más cosas. Mira esta interpretación del cerebro, libre. Libre, absolutamente, sí, sí, sí. Desde luego son muchas más neuronas y muchas más conexiones. Sí, pero ya nos hace una idea de que es un lío lo que tenemos en la cabeza. Bueno, es bastante. ¿Cómo está la salud mental de los españoles? Yo creo que ha mejorado muchísimo, ¿no? Y el que no lo reconozca es porque no lo ha vivido, ¿no? Desde esa institucionalización, ¿no? En lo que llaman manicomios, donde las personas lamentablemente entraban, pero rarísima vez salía, hemos pasado a una psiquiatría que no es una especialidad médica más, porque está mejor tratada y tenemos mejores profesionales, tenemos más recursos y tenemos sobre todo una atención mucho más humanizada y cercana, ¿verdad? Pero es cierto que sigue habiendo importantes carencias, ¿no? Y de hecho hace poco presentamos en el Parlamento Europeo una situación de la salud mental en los distintos países de Europa y España era el que más prevalencia tenía de trastornos mentales dentro de la Unión Europea, ¿no? Y algo que ha sucedido a nivel global es un empeoramiento, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha hablado de un 20% más de casos, por ejemplo, de trastornos de ansiedad o trastornos afectivos a raíz de la pandemia, que afecta fundamentalmente al subgrupo de población más joven, niños y adolescentes. ¿Y cuáles son los trastornos más habituales entre los españoles en nuestro país? Pues mira, con diferencia, decimos que aproximadamente en nuestro país uno de cada cinco personas tiene un trastorno mental, son los menos graves. Trastornos que son, o trastornos de ansiedad o algún trastorno afectivo, ¿no? Que es una depresión, pero no complicada. Y eso son la gran mayoría. Luego tenemos otros que son mucho menos prevalentes, pero son más graves y como se cronifican y duran toda la vida, pues la gente también ahora los conoce mucho y habla más de ellos, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el trastorno sensibocompulsivo. El 50% de los trastornos mentales empiezan en la infancia y la adolescencia. ¿Ha aumentado? Es una estadística que se ha producido siempre. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que la discapacidad asociada a una enfermedad médica, cualquiera, entre los 10 y los 30 años, los trastornos mentales causan más discapacidad que todo el resto de todas las especialidades juntas médicas. ¿Por qué? Porque por lo general los niños y adolescentes suelen ser sanos, excepto en aquello que tiene que ver muchas veces con el desarrollo temprano del sistema nervioso central. Y eso es muy importante, sobre todo, para ser capaces de prevenir y disminuir los factores de riesgo en la más tierna infancia. ¿Cómo pueden los padres reconocer o las personas que rodean a esos adolescentes reconocer los síntomas de que hay un peligro? Lo que es fundamental es que no nos tomemos como algo baladí o algo superfluo o algo sin importancia cuando un menor da signos o tiene signos o síntomas de desesperanza. No vale la pena, dejo de hablar con los amigos, dejo de disfrutar con las cosas que hacía antes. Se puede prevenir y se puede parar porque podemos ver qué es lo que está apadasando, qué es lo que está sucediendo. Hay un acoso escolar detrás, hay un cuadro depresivo detrás, es un trastorno de ansiedad, es una situación de crisis de adolescente. Uno de los factores protectores para el acoso escolar y para la adversidad infantil es que las familias cenen juntas. Que ya no se hace. Que no se hace como se debería hacer y se dice, oye, ¿qué tendrá que ver que las familias cenen juntas con que haya menos trastornos mentales? Porque las familias que cenen juntas hablan y los pequeños dicen sus problemas y cómo les ha ido en el cole y se detectan mucho antes esas dificultades de relación social, de que fulanito les hace no sé qué, de que están tristes, irritables, mucho antes de que si no se hablan. Viendo esta exposición, quería preguntarte sobre el futuro. ¿Cómo puede influir la inteligencia artificial en el tratamiento de la salud mental? Hemos sido muy buenos haciendo investigación y descubriendo cosas. Y no hemos sido tan buenos trasladando ese conocimiento a la vida real de las personas. Entonces, el que conozcamos mediante algoritmos y mediante inteligencia artificial donde la nutrimos con toda la información que tenemos, las experiencias que hemos sufrido, los antecedentes que tenemos de nuestros padres, de nuestras madres, de qué otras patologías hemos tenido, qué fármacos hemos tomado, etcétera, etcétera. Ese conocimiento a la hora de reducir factores de riesgo y aumentar factores de resiliencia es muy importante de cara a la prevención. Bueno, los nutricionistas, los cardiólogos nos recomiendan una dieta saludable. ¿Hay una dieta saludable en el caso de la salud mental? El primero, la dieta saludable que sirve para prevenir infarto y miocardio es una dieta que sirve también para prevenir trastornos mentales. Y una buena dieta es muy importante. Es decir, el ejercicio físico ha demostrado que no solo previene el trastorno mental, sino que mejora cuando se tiene un trastorno mental. O sea que lo que funciona en otras áreas de la medicina funciona también para nuestra. ¿Y cómo te imaginas tú el futuro? Yo estoy convencido de que siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud vamos a ser capaces de tener una atención en salud mental más preventivista, más antes de que sucedan las cosas. Que los profesionales trabajen en los colegios, trabajen. No hacer a las personas ir a los hospitales, sino ir nosotros allí donde están ellos. Esa atención en salud mental más ecológica yo creo que es el futuro. Antes Javi decía él, una vez que hay amigos que están más locos que yo utilizaba la palabra loco. No sé qué a vosotros. Bueno, le voy a preguntar primero a él. ¿A ti qué te parece? A mí la palabra loco me gusta. Me gusta, yo me llamo loco, desde antes de mi trastorno bipolar estoy como una cabra de toda la vida y luego estoy loco por la vida, estoy loco por el amor y estoy diagnosticado con un trastorno que habrá gente que no le guste que le diga loco. A mí sí me gusta. Yo cojo esa palabra que podía ser ofensiva y me la integro a mí y vivo con ella y la uso de manera pues con humor también, sobre todo el humor. ¿Qué se entiende por loco? ¿Puede estar loco de alegría o loco... si estás loco de alegría sino que tienes que ser loco es que estás entusiasmado, ¿no? Por vivir, por hacer cosas, ¿no? ¿Quién no está loco? Todo el mundo está loco. Creo que la palabra loco hasta es agradable, es una cosa normal. También yo creo que hay el estigma sobre ciertas palabras, esquizofrenia y todo esto, ahí viene el tirón de orejas a los medios de comunicación. No, no, y hay que darlo. Muchas veces, ¿no? Porque hasta... Sí que ha cambiado últimamente, todavía sigo escuchando en medios de comunicación en alguno que relacionan un delito con esta persona tiene un trastorno mental. Bueno, pues... no hay por qué decir el historial médico de una persona cuando comete un delito, ¿no? Porque es privado, además. Es privado y, además, se da una imagen que no es real. Se cometen muchísimos más delitos proporcionalmente entre personas sin trastornos mentales que entre personas con trastornos mentales. Pero con mucha diferencia. Con mucha diferencia y se da una imagen que no es. Y eso se traslada a la población y escuchan esquizofrenia, delito, agresividad, me va a hacer algo y eso es lo que hay que transformar. Como el chiste, ¿no? Dice, se volvió loco mi abogado y dice, ¿qué le pasó? Le pasó que perdió el juicio. Cambia, cambia, todo cambia, tú no te resistas, artista... Muchísimo, muy corto. Gracias. Vamos, vamos. Venga. ¿Has ido la primera? Sí. Vamos, caro. Cambia, tú no te resistas, así que bebida, se perdera, loco mi abogado no te resistas, no te resistas. ğ